Tengo mucha suerte, cumplo muchos años, y es la prueba evidente de que sigo en vida y muy presente. Es mi cumpleaños, y aunque nunca lo celebre, hoy me alegro mucho por primera vez, y ya era hora, voy a celebrarlo. Y para celebrarlo, voy a hacer canciones, esta es la primera que me la dedico. Ya no tengo abuela para celebrarlo, me lleno de flores, y luego las lanzo, y luego las lanzo a mis seguidores. Yo nací este día, un 4 de julio, mi madre decía, que nací llorando, parecía el diluvio. Para celebrarlo, voy a hacer canciones. Esta es la primera, esta es la primera, que me la dedico, ya no tengo abuela. Para celebrarlo, me lleno de flores, y luego las lanzo, y luego las lanzo a mis seguidores. Yo nací este día, un 4 de julio. Mi madre decía, un 4 de julio, mi madre decía, que nací llorando, parecía el diluvio. Yo nací este día, yo nací este día, los americanos, tomaron en serio este aniversario. Para celebrarlo, para celebrarlo, voy a hacer canciones, esta es la primera, que me la dedico. Ya no tengo abuela, ya no tengo abuela.